¿Qué tal gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de cable Y aparte lo vamos a subir a Tier 3 y vamos a compararlo para ver qué tal está el personaje Así que, si tienes mucha ilusión o quieres conocerlo, pues bueno, quédate a ver todo el video Puedes dejar un gran like y sin nada más que decir, vamos a comenzar Bien, antes de revisar el tema de los cromos, quiero enviarle un gran saludo a Oliver Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review del nuevo cable Por aquí tenemos 28 de recarga de habilidad, 35 de todos los ataques, 14 físicos y 33 de energía Aquí la verdad viene bastante bien energía porque cable es energía, entonces a mayor ataque de energía, más ricolino Es un nivel 70 con 36.506 de ataque de energía es bastante, puesta 3.282 en nivel mundial Tenemos por aquí el daño crítico, la ignorar a defensa y la recarga al máximo Detonación mutante varón, superhéroe, tenemos líder aswits, somos maestros en arma Está todo el equipo en 25 con varias bendiciones Y por aquí tenemos recarga El tema de las habilidades, tenemos la pasiva del tier 2, aumenta el 30% de crítico, el daño de la habilidad aumenta y el adicional La número 1, aturdimiento y atadura La número 2, desangrado, eliminar elasticidad, silencio, incapacitación Y a nosotros nos aumenta la probabilidad de crítico en 30% La habilidad número 3, protección de 5 impactos, 5% recuperación de vida Acumular el 10% del daño auténtico inflingido al enemigo Por aquí tenemos la habilidad número 4, reducción de todas las defensas, acumulable con ignor inmunidad Bastante bien, 55% Y la número 5, tiene daño de desangrado, incapacitación, atadura, invencible Probabilidad de activación al atacar a un enemigo supervillano Se aplica a ti un mental daño en 50% una vez Ok, 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 la habilidad número 5 está interesante Luego la pasiva, tiene 85% de probabilidad de perforar barreras e inmunidades Y el liderazgo es ignorar esquiva al 50% Puesto tipo 4, fuerza de Hulk Cabredo, todos los isos despertados Tenemos un CTP poderoso de energía Que se aplica a ti, aumenta todos los ataques y defensas en 20% Ok, está este de aumento y hay otro como de paliza Todavía no conozco mucho los nuevos CTP reforjados porque no tengo Y luego traemos por aquí el nuevo uniforme de cable X de espadas Ok, X de espadas El efecto, aumenta los efectos de la habilidad disparo enfocado Que es la pasiva Ok, te da el 85% de probabilidad de romper barreras Aparte nos aumenta el daño crítico y aumenta el daño por impacto en cadena en 35% Hace poquito salió este uniforme y que daba Cuando usaba lluvia de plasmas aplica a ti el daño crítico y 35% en cadena ¿Y este cuánto da? Igual, 35% en cadena y 30% de crítico 30% de crítico y 35% Pues en sí, por el puro efecto del uniforme Está exactamente igual No sé si por ahí tengamos algún tipo de mejora O simplemente, pues No sé si tengan sinergia No creo que tengan sinergia No, no, no tiene O sea, se ven igualitos los uniformes Y bueno ¿Y cuál les pide? El uniforme de Ronan El uniforme de Deadpool de X-Force El uniforme de Vision El uniforme del Punisher Y el uniforme de la Bruja Escarlata Ok Entonces vamos a comenzar con la review A ver qué tal está el nuevo cable Vamos a ver qué tal nos va con cable fase 50 del enano Pues le puse ahí un equipo que medio me encontré No quise tampoco chetar de tanto el ataque Para ver más que nada cuánto es Uy A ver, espérense Ahí comencé realmente pésimo Tranquilos Me habían pasado la rotación Pero yo me estoy inventando mi rotación Ok, ok Ahí sí Así, así sí Así sí Así sí Está mejor utilizar el personaje Salen los clones Y aquí disparamos Aquí pues tiene Tiene buen impulso en tema de daño Tenemos un 36% de aumento en todos los ataques Tampoco es que sea demasiado Así que pues bueno Vamos a ver qué tal Se va desarrollando el nuevo cable Y pues Ya que lo subamos a Tier 3 Pues vamos a ver qué show A ver Algo que sí estaría bastante bueno Que tuviera como Algún para Una parálisis o algo así Porque la defensa de cable Pues sigue Ay miren Ahí corté mal la habilidad 4-1 Disculpa La defensa de cable Sigue siendo la verdad Bastante Bastante baja Entonces Estaría bastante bien Que Se la subieran un poquito Le dieran parálisis De ahí en fuera Pues parece pintar Bastante interesante El personaje Solamente es Tiene un detallito Que cable Por ejemplo Cuando usa la habilidad Número 5 Se queda estático Entonces Estos golpes Que perforan las barreras Pues sí Nos afectan Bastante Pero Una fase 50 Un nivel 70 Sin Tanta potencia En el liderazgo Está bastante Pero bastante bien No hace ese detallito Pues Que cuando te pegan Con La La rotura De barreras Es muy probable Que La palmes Así que pues nada Vamos por aquí Vamos por allá Vamos por aquí Vamos por allá Miren La barrera No la rompe Ok Cambia justamente En el momento indicado Porque si no Iba a ser Super F Pero ven el daño Que hace O sea Es que es una fase 50 El enano fase 50 Uff Entonces El daño Que tiene cable Es muy 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 bueno Lo que sí No sé Que si Valdrá la pena Comprarlo Si ya tenemos El uniforme De verano Es mi única duda De hecho Vamos a probar También el uniforme De verano A ver que tanta Diferencia le encuentro Aunque ya les digo Que no No uso A cable O sea Yo le compré El uniforme Pero la verdad Es que apenas Lo utilizo Ya si veo Que tal el tier 3 Y me animo Puede ser que yo También lo suba Porque ya tengo Los materiales Para trepar Otro tier 3 Y pues veo Si me gusta El tier 3 De cable O algo así Pues vale la pena Aunque lo más seguro Es que Pues sea Necesario El nuevo uniforme Con el tier 3 La verdad No sé Bueno Estuvimos casi A punto De matar Una fase 50 Vamos a probar El otro uniforme A ver Que tanto Cambia Obviamente Tampoco me sé Pero creo que Las habilidades Son muy parecidas No sé Si hay alguien más Y mira Me pasaron Una rotación Pero es que No me acuerdo Cuál era Yo no sé Cómo lo hacen Ustedes Para prenderse Todas las Las santas Rotaciones Oye Pues sí Si tiene Mucho mejor Daño El otro cable El otro cable Si tiene Mucho mejor Daño Sí ¿Verdad? Creo Que Sí Y eso Que Apenas Empezó Pero creo que Si tiene Mucho mejor Daño El otro cable Igual Estoy cortando Las habilidades Puede ser Le digo Casi No juego Con el personaje Así que Uy Así que Pues nada Creo que Si tiene Más daño El otro cable Digo Igual Aquí me falta Algo En la rotación Puede ser Puede ser Creo que Hay que esperar Más tiempo Aquí la habilidad Número 3 Para que surja Para que funcione A ver No sé O como Los ven Ustedes De daño Eso sí Déjenmelo En los comentarios Se los voy a agradecer Mucho Que digan Pues si hace más daño Este cable O creo que el nuevo cable Hace más daño O lo estás usando mal Todo eso Y muchas cosas más Me las pueden dejar En los comentarios Pero eso sí Entre los cables No ha cambiado mucho El tema de que Se queden quietos Enfrente de los enemigos Entonces bueno Eso se mantiene Eso se mantiene Y tan tan Charalán Pam pan De hecho Vamos a dejarlo aquí Porque todavía falta Subirlo a tier 3 El cambio de fase Que hicimos Con el otro uniforme Con este Igual Con este Salió mejor La rotación Y con el otro No La verdad Es que No sé Y pues bueno Dragoncillos Cara de pillos Ha llegado el momento De desarrollarlo Yo no sé Cómo tienen tantos Materiales De tier 3 Qué paquetes Son los que se compran Porque yo nunca tengo Así que vamos a Subir No 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 Ahora sí Vamos a subirlo Con el uniforme Que vamos a probar Obviamente Para ver la animación Y vamos a desarrollarlo Al nuevo cablecillo Cara de pillo Ok Animación con fondo oscuro Más o menos La animación Más o menos Más o menos Pero bueno Tenemos por aquí Que gana 8 mil 68 de ataque Subimos a 44 mil Y ganó 11 mil de vida Lo cual viene bastante bien Tenemos el tier 3 Se aplica enemigo Reducción del 5% De todas las defensas Acumulable hasta el 70% Con Ignora Inmunidad Nos da Invencible Y aumenta el daño En 45% Una vez Ok Sencillo Pero parece Que suena Bastante eficaz Vamos a probarlo nuevamente Contra el jefe De 50 Y de aquí Nos tiramos contra nula A ver que pasa A ver que sucede Y a ver que nos encontramos Así que pues bueno La rotación Yo voy a usar la misma La verdad Disculpenme si es Si no es Pues ya ni modo Ya luego Les paso a mi A mi manager Y ya le dicen Si si era o no era A ver Como nos va Amigos Pero como ven el daño En plan Podría ser Que si Haga más daño El Este cable O el otro cable No se Ay cabrón Espérate O sea Que le pasa Este man Esta loquísimo El man O sea El daño El daño Es bueno De cable Es muy bueno Donde tengo Un poco De mis dudas Va a ser con null Pero pues a ver Si logro Insertar bien Las habilidades Y también Que CTP Recomiendan Para cable Porque como yo La verdad Casi no lo Uy Yo la verdad Casi no lo uso Pero No se Siento que igual Le podría funcionar Bien El de ira Pero no estoy Estoy 0% seguro Uff Pues la verdad Es que si O sea El tier 3 Si se siente El aumento Del daño Tal vez no será Mucho Será poquito Pero si se siente Ok Ahí estamos Let's go baby Let's go baby Pum 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 Ay 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 Si nos alcanzó A agarrar un poquito El trasero Ahí estamos Miren aquí Aquí lo activamos Super bien Vean el daño Que hace Es que es una fase 50 Sirenano es de los que tiene Mejor defensa Es que vean el daño Que hace Está muy bien La verdad Cable Si me pareció Muy buen personaje Bueno aquí ya se me está Entorpeciendo un poco La rotación Pero bueno Ustedes me entienden Wow 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 Que paso ahí Que no le hizo daño Que paso ahí Que no le hizo daño What the fuck Wow Ahí como que se le complicó Para la culminación Se le complicó Ahí a cable No se que paso Pero bueno Kit cable Está interesante Kit cable Ya la comparación Con el otro uniforme La neta No se si está mejor O está igual Vamos a enfrentarnos Contra nul A ver que pasa A ver que sucede Y a ver si Podemos Lograr algo Interesante Ok 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 El daño El daño pinta Bastante bien El daño pinta Bastante bien Ok Madre mía Cable Pinta bien Pinta bien Pinta bien Pinta bien cable A pesar de que Active mal ahí El CTP Pinta bien Orale Tiene buen daño Y a pesar de que No está full Roto de bendiciones Ni nada Si hace muy buen daño Con un Bueno También tenemos Un CTP Reforjado Que eso si La verdad No se que Tanta sea la diferencia Entre un CTP Reforjado Y un CTP De energía Tradicional Quien sepa Esa respuesta Agradecería mucho Que me la dejara En los comentarios Pero es que El daño Pero es que el daño Que tiene Es muy bueno Muy 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 bueno La verdad Creo que Si eh Creo que Si voy a terminar Subiendo A Cable Tier 3 La verdad Si parece Si parece ser Que pueda Prometer Mucho Ya será También jugar Más Hacer más Pruebas Con él Pero bueno Vamos a cambiar Aquí Porque me van A matar Pero De lo poquito Que llevo Utilizando A Cable Pues la verdad Les digo Para ser Un personaje Que la verdad Poco Poco Utilizo Me parece Algo bastante Interesante Tiene muy Buen daño Eso si La verdad Mis respetos El daño Que tiene Es muy bueno Entonces Pues si Si lo puedo Recomendar Si ya lo tienes El nivel 70 Si vale Si lo vale Si lo vale Bueno A mi me parece Que si lo vale Fase Null No Uy Espérate Que se me atoró La tecla Wow Eso iba a ser Casi un F Pero muy Hardcore A veces Es lo malo De jugar Con teclado Que se atoran Las teclas Y vale Pura caca Vean el daño Vean el daño Wow 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 Está bastante bien Está bastante bien Cable Si me gusta Si Personaje Que si les puedo Recomendar En tier 3 Cablecingos Tal vez No se si me logro Pasar a null Tal vez si lo logre Pasar No estoy nada seguro Pero Si que te hace Un muy buen paro Entonces Si Null Null Cable Está bastante bien Inclusive El tier 3 Lo pude haber Para que lo cambie Inclusive el tier 3 Lo pude haber guardado Pero bueno Que no cunda el pánico Upas Me alcanzo a agarrar El trasero Ok Pues si eh Osea Cable Cable Cablecito Cara de pillo Crack Si me gusta eh Aquí muy atentos Para los que llegan A esta zona de null Uy Muy atentos Cuidado que se aturden A los que llegan A esta zona de null Es que vean El daño que tiene Está muy roto Este cabrón eh Muy roto Les digo No se si sea Por el El CTP Pero está muy Muy roto Osea si está Chido Creo que si eh Este va a ser mi personaje Para pasarme null Por cuarta vez O tal vez por quinta Ojo cuidado O tal vez por quinta Así que Bastante Interesanting Bastante Interesanting Es que vean El daño No 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 puedo creerlo No Puedo Creer Y como se dice A veces Lo pasas A veces Te mata O a veces Te crashea El juego Y pues bueno Técnicamente Ya lo habíamos pasado Técnicamente Si Se lo pasa Y pues bueno Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un video nuevo O me encuentre En directo Y sin nada más que comentar Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión